A ver, pues acabamos de levantar, como que dice. Bueno, hemos desayunado primero y... Voy al colegio. Por eso no estamos grabando, porque... Claro, ya empieza el colegio, ahora pues hay que jugar menos... A secundaria. A secundaria, ojo, porque si alguien empieza en secundaria ya... Y después, después, si Xavi se porta súper bien, vamos a grabar... Haciendo pacopening de cromos. ¡Que tengo un montón de sobres! Como prometimos, ¿a que sí? Prometimos que vamos a rellenar un álbum, a ver si a la gente le gusta. A ver, mira, por aquí, está el coche aquí. Así es que, nos vemos luego. Sí. Nos vemos por aquí, ¿vale? ¿Estamos grabando? A ver, sí, estamos grabando. Ya ha sabido Xavi del cole, es mediodía, y vamos a ver... No puedo ver con los grados que hace. Hace muchos grados, hace mucho solazo. Hace 33 grados, que lo hemos aprendido en el cole. Tenemos un termómetro y pone que hay 33 grados. Vale, y la pregunta del niño, ¿qué tal se ha portado Xavi hoy? ¡Bien! ¿Así? ¿Nunca he castigado ni una sola vez? Vale, pues... ¡Vamos a hacer! ¡Claro! Entonces, papá te prometió que si te portabas bien íbamos a abrir los sobres y empezamos ya con el álbum. ¿Quieres? A rellenarlo todo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir a un sitio bonito, ¿vale? Sí. A abrirlo. Pues vamos por ahí, dejamos el coche, y nos vamos a un sitio donde haga un poco de sombra, ¿vale? ¿Vale? Venga. Pues... Venga, pues hasta ahora, chicos. Sí, está grabando ya. Bueno, pues fijaros, he traído 5 sobres para que se hoy abra. Y luego los colocamos en el álbum, ¿vale? Sí, cuando llegamos a casa. Claro, y luego cuando los tenga repes, ya pues nos cuesta ver con los amigos en el cole, ¿vale? Venga, vamos a abrir primero. A ver cuál nos toca. ¿Tú cuál quieres que te toque? Uno de las letras. ¿Uno de las letras? Eh... Por ejemplo... ¿Coque? Sí, Coque. ¿Capel no tienes al suelo, hijo? Coque es un monstruo. Coque es un monstruo, ¿no? Oye, que es un monstruo, ¿no? Ya sabes tú que para ti no hay que tirar suelo. Lo dejamos aquí, ¿vale? Ah. Y luego lo dejamos. Venga. No puedes abrirlo, joder. Sí que puedes, ¿eh? Venga, vamos a ver qué hace el trabajo. Vamos a ver el primero. El primero es... ¿Qué es eso? Consigue un Mazda. ¿Qué es eso? Consigue un Mazda. Qué bueno. Nos ha tocado un coche, ¿o qué? Vamos a... Vamos a... Enséñaselo a la gente. Enséñaselo. Vamos a tocar un poquito más ahí. No sé qué es eso. No sé. ¿Cuál nos toca un coche, o qué? Oye, pues no estaría mal, ¿eh? Venga, vamos con el siguiente. Vaya jugador de fútbol más raro. Mazda se llama. ¿Quién es ese? Pablo Fornans. Pablo Fornans. ¿De qué equipo es? El equipo del Málaga. Ah, vale. Venga, pues... El número 12. El número 12. Pablo Fornans del Málaga. Vamos allá. ¿Quién es ese? ¡Ay, guau! Uno. Rafinha. Rafinha del Barça. Rafinha del Barça. Qué bien. Número 13. El número 13. Ese es... Ese es bueno, ¿eh? Rafinha. A ver. Abdelour. Venga, ¿y de qué tipo es ese? Abdelour del Valencia número 5. De Valencia. Los escudos te lo sabe súper bien, ¿eh? Casi todos, ¿no? O todos ya. A ver. Olvá. A ver, ¿cuál es ese? Dani Jiménez, el número 2 del Betis. Ole, ole. Ahí tenemos. ¿Y? Y... Ay, hay otro más. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es este? Una UC de los Asuna número 1. Qué bueno los Asuna, ¿eh? Veamos con el siguiente sobre. Sí. Bueno, de momento no han tocado así jugadores. Igual Rafinha que juega en el Barcelona. Pero no han tocado jugadores tampoco muy tops, ¿no? No han tocado Neymar o Cristiano o Koke o Godín. A ver, vamos a ver. Dime, primer cromito, a ver cuál toca. Oriol Riera. Bueno, Riera. ¿De qué tipo es Riera? Deportivo. Que morro, lo ha leído ahí atrás. Número 6. Venga, vamos a ver. ¿Quién es este? Susaeta. 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 Del Athletic Club número 12. Ahí, del Athletic Club de Bilbao. Ahí está, el número 12. Venga, vamos allá. En Sarabia. Del Solilla número 11. Pero no, mire. Si tú ya te sabes los escudos. Lo estabas haciendo más bien que bien. Venga, a ver. ¿Quién es ese? Cam... Camcelo del Valencia número 3. ¡Bien! Venga, a ver quién es este y de qué tipo es. Sin mirar atrás, ¿eh? Hugo Mayo del Celta. Ah, sí, del Celta. Número 3. Tenías tus dudas ahí, ¿eh? Hola, mira. Este es bueno. André Gómez del Valencia número 10. Ahí está. Oye, pues, ni tan mal, ¿no? Este sobre. Hace mucho calor, ¿eh? Menos mal que nos hemos puesto aquí a la sombrita, ¿eh? Sí. Nosotros estamos ahí. Está por ahí nuestra casa. Y aquí, pues, no sé, es un poco como para gente joven, ¿no? Las escuelas, ¿no? Que les llamaban que ya no son escuelas. Otro de esto de manta. Otro manta nos ha tocado. ¿Qué es el delantero? Venga. Oye, pues, si no estoy un coche, a ver quién es ese. Oh. Mustafi del Valencia número 4. Qué bueno. ¡Hala! Y otro... ¡Joder! Madre mía. Bacali Bacali del Valencia Número 16 Oye, ¿qué pasa? ¿Nos tocan todos los jugadores de Valencia o qué? ¿Eh? ¡Anda, qué bueno ese! Ese quería yo, chaval Un sonda del Betis ¡Guau! Un estilero Un estilero Qué bueno Otro del Valencia ¿Qué pasa aquí? Un brillante del Valencia Número 1 ¡Uuuh! ¡Lo que ha tocado! ¡Lo que ha tocado! ¡Madre! ¡Neymar de Barça! ¡Número 15! ¡Hola, chaval! ¡Neymar! ¡Buah! ¡Neymar, tío! ¡Keco! ¿Keco? ¿De qué equipo es? ¡El Málaga número 13! ¡El Málaga número 13! ¡Si no lo dejas ver! ¡A ver! ¡Guau! ¡Os ha tocado Neymar, tío! ¡No me lo creo, eh! ¡Guau! ¡Neymar es uno de los mejores del mundo! ¡A ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se quedan como pegados! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Un entrenador? ¡A ver! ¡El entrenador Eduardo Berisso! ¿Del Celta? ¿Del Celta? ¿Del Celta? ¡Número 12! ¡Guau! ¡Chaval! ¡Uno del Atleti! ¡Felipe Luis del Atlético de Madrid número 7! ¿Ya sabes de qué juega Felipe Luis? ¡Aquí pone defensa! ¡Pero tú ya lo sabías! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡A ver, leen pues ese! ¡Capa del Celta número 3! ¡No, eh! ¿Del Celta no es? ¡Voy a decir del Eibar! ¡Ah! 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 ¡Porque el escudo del Eibar si lo conoces, eh! ¡Venga! ¡Berenguer! 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 ¡De los Asuna número 13, eh! ¡Venga! ¿A quién tenemos aquí? Nacho Cases, del Real Sporting, número 10. Ajá, del Sporting. Miquel Ricos, del Atlético Club, número 11. Ahí está. Y último sobre. Din, 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 din. Bueno, por lo menos nos hemos llevado a Neymar, ¿no? Últimas cinco cartas. Últimas cinco cartas. Vamos a ver. ¿A quién toca? ¿A quién tenemos aquí? Miguel Flayor, de los Asuna, número 5. Vale. Mira, aquí tenemos otra vez un mantra de esos. Ajá, otro. ¿Y a quién tenemos aquí? Mira, aquí nos hace con una B. ¿Dónde hay letra? ¿Quién es ese? Alexis Vidal, del Barça. Alexis Vidal, del Barça. Número 3. Oye, otro del Barça, ¿eh? Lucas Vázquez, del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? A ver. Ahí viene. Ahí está. ¿Y? Número 14. Venga, aquí tenemos otro del Sporting. Carmona. Número 13 del Real Sporting. Ahí está. ¿Y? Carrico del Cepilla, número 7. Vale. Y nos ha tocado una O. Una O. Carrico. O. 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 Corre, Carrico. Qué humor tienes. Venga, y el último. El último que es un escudo, chicos. Un escudo del... Los dos un buen. Un escudo, ¿no? Un escudo del... Al Cortón y Almería. Escudo. Escudos. Escudos. Escudos de la Liga 2. Bueno, chicos, pues aquí tenemos todos los sobrecios que nos ha tocado, incluido Neymar. Y ahora nos vamos a casa a pegarlos en el álbum, ¿vale? Sí. Venga, chau. Ya. Bueno, hemos conseguido la palabra... FUTBOLLE. Nos faltan la R y la O. Vale, pero las O sí que salen, ¿no? Porque hay una O. Así es que nos falta más que nada igual la R. Será más difícil de que salga, ¿no? Sí. La R será más difícil, ¿no? Y por otro lado, aparte de esto, hemos pegado ya todos los cromos que nos han tocado. ¿A que sí? Mira, ahí tenemos... Aquí está. El largo de rizo. Y no sé, tenemos aquí a los del Atleti. Y por aquí ese de Leibar. Y por aquí este de las palmas. Porque el de las palmas, o por ejemplo, que hay los navas, no nos han tocado en el sobre. Nos venían de regalo aquí. Con el primer álbum te regalaban seis sobres. Así es que, bueno, ahí tenemos a cuatro en Sevilla. Mira, todos los del medio, ¿eh? Dos del Sporting. Bueno, y etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso alguno de... De la segunda división, ¿no? Los escudos, ¿no? Y luego aquí tenemos como últimos fichajes. Ya veremos a ver lo que es eso. En teoría... Aquí está lo de los balones. Ah. Si te puede tocar eso, ¿no? Mira, aquí tenemos este. El número uno. Bueno, pues estos son los sobres que nos han tocado. Y nada más. Hasta el próximo vídeo, ¿no? Sí. Pues despídate. Que tenemos un montón de sobres. Si queréis más Paco Peni. Venga, si queréis más Paco Peni. Del montón de sobres que tenemos en la sala guardados. Sí, tenemos por lo menos diez sobres más, ¿no? Bueno, pues eso poco a poco. No hay que gastar todos porque, oye, valen una pasta, ¿eh? Los sobrecitos. Venga. Pues nos despedimos. Bueno, no valen una pasta. Solo unos cincuenta o uno. Sí, cada sobre, claro, no te fastidia. No vale tanta pasta. Bueno, chicos, hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!